Música Buenos días a todos y bienvenidos a Darkon City capítulo 6 Hoy estamos en el menú de inicio por un motivo muy simple, una decisión que he tomado Así de última hora un poco Y es básicamente que voy a cambiar de mapa por un simple motivo Si nosotros nos vamos a cargar partida, que estas son las de Darkon City que tengo Como veis dice tema del mapa europeo Es decir que no hay manera de cambiar el tema europeo por el tema normal Edificios normales que venían con el juego antes de que saliera este tema europeo La verdad no me gusta nada el tema europeo Lo pintaba muy bien en fotografías y en sitios donde lo vi Pero la verdad es que viéndolo así queda muy mal, no me gusta nada como quedan Los edificios son muy parecidos entre ellos Y no sé, queda muy feo, muy 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 feo Así que lo que he decidido es básicamente cambiar de mapa Ya que este, que es el que usábamos Lo único que se puede utilizar aquí es el mapa europeo Así que he decidido ir a este Rhinestone Island Y como nunca he hecho una ciudad tampoco en una isla Como veis es una isla tal cual Pues vamos a hacerlo aquí, se va a llamar igual Se va a llamar Darkon City Vamos a conducir por la derecha Y pues nada, lo único que no hay es petróleo Que tampoco tenía las ganas de utilizarlo la verdad Porque es bastante contaminante Y voy a tirar el móvil Allí por el simple motivo de que vibra Y entonces pues el micrófono se va a tomar por culo Pues nada, vamos a empezar Darkon City Y empezar Y es un mapa que he estado viendo Que he estado también viendo un vídeo de como lo hacía el creador La verdad, muy bonito Y bueno, aquí estamos, ¿no? Este es el recuadro El primer recuadro que cogemos Que está muy centrado, la verdad, me gusta Y si nos ponemos con vista de esta Podremos ver el mapa entero No puedo alejarme mucho más Pero bueno, se ve, ¿no? Una islita De ahí viene la carretera Viene del Nowhere Pero bueno, no pasa nada Y bueno, podemos ver Ahí un barco, aviones O sea que vamos a tener Tanto puertos como aeropuertos La vía del tren está allí Al lado de la autopista No se verá mucho Pero está ahí, al lado de la autopista Y acaba allí Después del puente ya no hay más vía Y la tendré que construir En cuanto, pues, crezcamos ¿Vale? Porque este cuadro, pues, es donde puedo construir ahora mismo Y ya está Aquí es donde vamos a empezar La verdad, un poco torcido esto Pero no pasa nada, tú Y por fin ya tendremos, pues, el tema normal El tema de toda la vida Que me gustan mucho más los edificios así No tenemos algún que otro río Aunque no se mueve el agua Y eso es malo Porque eso quiere decir Bueno, por ahí puede que hagamos una presa Porque parece que sí que se mueve un poco el agua Por ejemplo, aquí no se mueve ¿Vale? Esto No tiene una dirección Pero bueno, vamos a empezar Porque esto va para largo Así que Vamos a Hacer una Mierda ahora mismo Porque no vamos a hacer mucho Vamos a construir Vamos a eliminar Y ya tenemos la carretera De un sentido ¿Qué vamos a hacer? Pues Vamos a hacer así Y vamos a hacer así ¿Vale? Vale, perfecto Entonces aquí ya vamos a empezar Nuestra calle Un poco simple ¿Vale? Vale Entonces más o menos Por aquí Ah, por ahora Por aquí Vamos a hacerlo No mucho más Vamos a hacer Uno Y uno Así más o menos Yo creo que puede estar bastante bien Para empezar Vamos a meter ya casitas Y antes de que empiecen a construir Vamos a poner pausa Ya tenemos agua y electricidad Lo que vamos a hacer es Irnos hasta aquí Y meter el agua Que la chupe Desde aquí Y que la tire Aquí Entonces tuberías Vamos de aquí Hasta aquí Y de aquí Y de aquí Hasta aquí ¿Vale? Entonces Eh... Faltará electricidad ahora Que es básicamente esto A ver Eh... ¿Qué tal vamos de... Hostia, de viento Vamos de puta madre Por aquí vamos a poner Algunos molinos Por ahora Vale, basta Que nos quedaremos Sin pasta Jeje Vamos a llevarlo así Un poco por la costa Vale Más o menos Y nada Vamos a darle al play Que esto empiece a girar A generar Que esto empiece A tirar mierda Y que esto empiece A chupar agua Y aquí pues También tiene que llegar Por cierto La electricidad aquí Correctísimo Así que vamos a llevarla Hasta aquí Dios, no puedo No me jodas Espacio está ocupado Espera, espera, espera Claro, está el edificio en medio Pues vamos a hacerlo desde aquí Madre mía Tío, qué asco ¿Por qué me...? Hostias No hasta ya Coño Vale Perfecto Pues ahora sí que sí Ahora sí que sí Empezamos Como veis el tono de la hierba Es diferente Del que teníamos En el mapa anterior Porque ha cambiado Pues el No sé cómo llamarlo Ha cambiado un poco Bueno, el sitio del mundo ¿No? Ya no es el mismo que antes Ahora estamos en un tema Más tropical ¿No? En una zona más tropical Así que bueno Por ahora Vamos bien de agua Electricidad y tal Generamos poca electricidad Pero Este genera 40 Y estamos generando 27 Es decir que estamos generando Muy poquito Pero por ahora nos va bien A ver si vienen coches Tío Está esto Dentro de poco aquí Vamos a tener pues Un Dubai 2 ¿Vale? Aunque un Dubai está en el desierto Lo sé Pero Me entendéis ¿No? Lo que os quiero decir En una isla Super remota Con nada Vamos a hacer aquí La de Dios Ya veréis Vale Pues la gente aquí Está viviendo de puta madre Ya sabes Están empezando a llegar familias Y van a empezar a llegar coches Si avanzamos un poco rápido Deberíamos empezar a ver coches Viniendo Después esto Esta autopista va a crecer Esta autopista va a hacer Pues una vuelta por la isla Así que bueno Por ahora estamos Estamos aquí Ya se va a empezar a hacer De noche Correcto Ahí vemos que funciona Todo perfecto Adiós Adiós al sol Adiós al sol Y nada Nuestra primera noche Como ciudad Aquí A tope Vale Entonces Vamos a empezar a construir Mierda Me he pasado uno Coño Ya llegan los coches Perfecto Maravilloso No tío Ahora ya me lo hace Mal Coño Caña Vale Y otro Otro más Otro más Otro más Entonces para las fábricas Vamos a llevarlo Por aquí Más o menos Vale Es que está torcido ¿Veis que está torcido? Pero bueno No pasa nada Vale Entonces aquí vamos a Dejar algunas fábricas Por ahora Ya más adelante Pues ya haremos Lo que haga falta Por ahora pues Va a haber fábricas aquí Venga Aquí y aquí Fábricas Aquí Mira por ejemplo Aquí Y aquí tiendas Aquí más casas Aquí casas Y esto ya Yo creo Correcto Que ya lo podemos Este y este destruir Maravilloso Y este no les llega Por nada Así que vamos a hacer Aquí un poco más Hasta aquí A ver si me construye Si me construye Una aquí Ya está ¿Sabes? El problema es que no llega A la línea Tío Está justo aquí El área este A ver si Si espabilamos un poco El agua Por cierto Vamos a ir poniendo agua Vale Entonces esto Vamos a hacer una cosa Vamos a poner pausa Vamos a hacer esto recto Por aquí Vale Es que quiero que pasen bien Las tuberías Por debajo de las calles La verdad Quiero que se vea bonito Tío Eso me encanta Acaban de llamar al timbre Vale Pues ya está Por ahora Ahora esto Ya iremos construyendo más Y ahora pues acabamos De conectar esto Por la calle Por debajo de ella Vale Entonces si aquí No me hacen nada Tendremos un serio problema Así que vamos a Hacer esto Simplemente Por ahora Ya en cuanto Alguien me construya aquí Ya está Este agua Cierto Muy cierto Chabao Vamos a hacer Por aquí Hasta aquí Por aquí Y Dinero Vale Estamos en la mierda Vale Sí Correcto Venga Me pide 400 Ahora ¿Hay semáforos? Ahora Ahora me miraré Vale Ya está No No hay semáforos Vale Esto es un poco caos Por ahora Pero bueno No es una entrada definitiva Ni mucho menos Lo que quiero comprar Es esta parte Y empezar a levantar La autopista O A dejarla bajo tierra Y aquí pues Es con su isla de Dios ¿Sabes? Porque ya digo En cuanto podamos Vamos a hacer ciudad Directamente Vale Ya tenemos Basura Clínica Y eso se complica Así que vamos a hacer La basura aquí Vamos a hacer la basura aquí Ya que hay contaminación Pero no os quejéis Porque hay la de Dios Ya de contaminación Aquí Así que no os quejéis Carajo Vamos a darle Un poco rápido El tema del hospital También Lo vamos a dejar aquí Aquí en medio Vale Y ya está No podemos Se nos había desbloqueado Algo más ¿Verdad? Colegio Vale Cierto Pues no tenemos Dinero para el colegio ¿Cuándo vale? 10.000 Vale No nos queda mucho Aunque estamos ganando Muy poco Así que lo que vamos a hacer Rapidísimamente Es subir los impuestos Al 11 Perfecto Subidos Vamos a ganar Bastante más Cosa que nos va a permitir Pues empezar a dar servicios A la gente Porque yo no voy a coger Servicio Ahí No voy a subir los impuestos Para nada No voy a subir los impuestos Para dar más cosas Como un colegio Al puto A la puta ciudad Entonces ¿Dónde Construimos el colegio? Mi gente Vamos a Vamos a construir aquí el colegio Cuando podamos Que no queda No queda mucho Perfecto Entonces aquí Solo No tengo dinero Ahora Entonces vamos a Alargar por aquí un poco Un momento Perfecto El colegio Rodeado Pero siempre mola Y le va a llegar El agua En breve O sea Vamos muy cortos De dinero Es brutal Venga un poco más Un poquito más Venga queda poco Estamos perdiendo mucho dinero Porque estamos metiendo Muchos servicios Y eso no me gusta Eso no me gusta Vamos a meter más casas Ya Venga Necesito habitantes Si no esto No va a funcionar Necesito casas Y aquí más Y tiendas Vamos a meter Algo aquí De tiendas Y ya Vale Empezaremos a ganar otra vez dinero Ya os digo El colegio Está rodeado De casas Ahora mismo Pero bueno El feo no es Tío Por ahora Aunque esto ya no me gusta Y por ahora No podemos hacer distritos Vale Sé que tenía ya Bastantes distritos Hechos Lo siento Vamos a volverlo a hacer Sin problemas Vale La lista vuelve Como si no hubiera pasado El capítulo anterior Y ya está Vuelve desde el principio Y ya está No pasa nada Vale No os preocupéis Y nada Era eso Es que me tocaban mucho Los huevos Como estaba hecho Los edificios del europeo No me gustaban nada Así que decido Pues hacer eso Porque a mí me gusta Pasar a ciudad Que todo sea ciudad Y sea guapísimo Pero claro El europeo Si lo pasaba a ciudad Era una puta mierda Así que Así que nada Ahí sale el sol Maravilloso Qué bonito Vale Necesitamos hacer crecer Más esto Así que sin más Dilación Vamos a Meter aquí Un barrio nuevo Entero Y todo Casitas de las buenas Venga Y esto Tiendas Venga Para adelante Aquí vamos a hacer Otra calle Y tú Llegas También Hasta aquí Vale Vale Aldea pintoresca Comisaría Cuartel De bomberos Ya tenemos Leyes Distritos Perfecto Pues a ver Dejadme ver Los distritos aún no Vale Dejadme un tiempo Que vaya Más o menos Construyendo la ciudad Y sepa un poco Cómo hacerlo Porque si pongo un distrito Y luego lo cambio totalmente Será un palazo Ir Retocando los distritos Así que Un poco de paciencia Y lo conseguiremos Chicos Lo conseguiremos Así que nada No sé A mí me gusta Sí Y tú Hacia aquí también Vale Pues vamos avanzando Vamos a avanzar esto Un poco hacia aquí Y esto Un poco hacia aquí Que fluya Que fluya Sin problemas Entonces aquí me van construyendo Ahora está bastante estabilizado Todo el tema de De Cómo 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 se llama Tío De demanda Entonces está bastante estabilizado Me piden un poco de todo Y van construyendo Vamos a avanzarlo Que cada vez que me sale el mensaje De que he subido de nivel De ciudad Como ahora era Aldea pintoresca Pues Se baja el tiempo otra vez A uno Y por ahora Al principio Siempre vale la pena Tenerlo a tres Entonces Vamos a hacer también Cuartel de bomberos Es muy importante Tenerlo ya Bastante Hecho Y necesito que esté Bastante centrado Así que vamos a quitar Una casa Aquí mismo Y comisaría Por ahora No tengo dinero Tampoco Así que Pero bueno Ya no se pueden quemar Las casas ¿Vale? Y qué tal de electricidad Vamos muy mal de electricidad Ya, eh Así que vamos a meterle aquí Esto En cuanto podamos Le metemos En cuanto podamos Es que está torcido, tío Mira que torcido Está torcido ¡Wala! No me jodas He puesto del revés A ver Vale Otro Instituto Perfecto Ya tenemos instituto Y todo, eh Vale Pues no ¿Veis que no hay? Tendrían que salir Unas flechitas aquí Y no hay, tío No hay flechitas Y eso quiere decir Que no hay corriente Entonces el agua Va donde La suciedad va donde quiere Y en este caso Esta dirección de aquí, eh La tendremos que Poner por aquí Seguramente O yo que sé Pero por ahora No llegamos, eh Así que está Está difícil El tema del agua Pero bueno Ahora lo que nos interesa Es electricidad Que vamos ya a meterle esto Aquí Maravilloso Y que empiece ya a dar Su fruto Y sus 40 megawatts Así que nada Vale Ya vemos que hay aquí Robos Así Criminalidad Así que comisaría Allí va, eh Aquí No Más centrada puede ser Por aquí O sea, aquí está Muy centrada Y muy bonita Y si aquí Criminalidad Porque es solo una dirección Y la policía Pues no puede venir por aquí Aunque podría perfectamente Pues quitaremos Estas casas de aquí, eh Estas tres Pero bueno Por ahora Como no se quejan De criminales Pues nada más Esto está recto Y esto no, tío De verdad, eh Estas cosas Me vuelven loco Me vuelven loco Vale Nos piden tiendas Y fábricas Así que Como ya tenemos Los distritos Y esto ya Lo quiero imponer Para quitar La contaminación Aunque tengo Esto ahora aquí Pero bueno Por ahora Da igual Vamos a poner El tema De Los árboles ¿Vale? Ahí Y ahora todos Se van a volver Locos aquí Y se van a ir Yendo Perfecto Se está quemando Esto ¡Bomberos! Ahí vienen Ahí vienen Ahí vienen Nos quedamos sin electricidad Coño Vamos Madre mía Qué desgracia Mira, mira Si está todo Dios aquí Es que es nuestra electricidad Esto, ¿vale? Aparte de esto Que bueno Bonito, eh Es muy bonito Esto de los molinos De verdad Vale Ya se vuelven todos Perfecto Y aquí Van haciendo La industria De la madera Poco a poco Se irán higiendo Las fábricas Poco a poco Dales un tiempecillo Y ya verás Que se van Vale Esto Me gusta Pero Ahí está el pero, ¿no? Porque ¿Qué hace aquí esto? ¿Sabes? Pero bueno Vamos a hacer Una calle por aquí Aunque no me gusta mucho Vamos a hacer esto Mira Esto Y Uff Es que De verdad, eh De verdad Me odio a mí mismo Me odio a mí mismo Porque está torcido, tío Si os lo preguntabais Así que Nada Esto Más casas aquí Y esto lo iremos quitando Escuela Escuela Ven para acá Venga No lloréis, chicos A ver Agua Hostia, no tenemos pasta, eh Bueno, por ahora llega Donde tiene que llegar El problema es la electricidad Sin duda Venga ¿Os llega? Perfecto Entonces Agua Seguimos Poniendo agua aquí Perfecto 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 Ya está Agua puesta ¿Por qué hago esto? Por empezar a hacerlo Bien ¿Vale? Entonces Empiezo aquí Que está recto Más o menos Está más recto Que el resto Y entonces A partir de aquí Empezaremos otra vez A hacer esto A hacer el pueblo Que ya teníamos hecho Entonces Esto va a ir desapareciendo En breve, eh En breve En cuanto esto Cuando esto esté lleno Vale Aquí sigue habiendo Contaminación Pero no tanta Eso es lo bueno Vamos a mover esto Un poquitín No necesito Hostia ¿Veis que vale dinero El mover cosas? Vale Aquí Entonces ahora Tendremos que esperar Y recobrar un poco De dinero Para hacer crecer esto Entonces Y si En vez de Porque esto Lo vamos a destruir En breves Así que esto Va a ir por aquí Esto Fuera ¿Vale? Así Va por aquí Y ya está Ya podrían hacerlo Bajo tierra Pero da igual No pasa nada Es normal Es muy normal Todo No, no No construíais aquí Si os vais a ir en breve Ya digo Vale Me piden fábricas, eh Me piden muchas fábricas Así que vamos al lío Y como más trabajo haya por aquí Más gente va a venir ¿Sabes? A vivir Así que es importante el tema No hay dinero Me cago en tu madre Vale Esto Esto Maravilloso Ahora vamos a dejar Que aquí construyan sus mierdas Antes Vamos a ampliar el distrito Porque si no Esto va a ser un caos De contaminación Así que Una vez ampliado Vamos a Darle caña Esto, esto, esto Esto Y todo esto Para que aquí metan Sus mierdas Mira, mira, mira Cómo crece de rápido esto Mira cómo van Mira cómo van Venga, chicos Venga ¿Qué pasa aquí? ¿Veis? 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 Se quejan de criminalidad Es horrible Porque no llega la policía ¿Sabéis? Porque ellos son muy estrictos Con las Con las normas De circulación ¿No? Con las normas De tráfico Así que tendrían que hacer Toda la vuelta ¿Sabéis? Irse a tomar por culo Y cuando pueden hacer la vuelta Volver por aquí Y venir hasta aquí Que tienen una emergencia Entonces Me cago en tu puta madre Chaval ¿Qué no veis? Que la gente se quejaba aquí Mira, fuera todos A tomar por culo No, no, no La estoy liando La estoy liando Que he pulsado sin querer El puto menú ese Vale Ya Maravilloso ¿Y esto qué tal? ¿Bien? Agua Claro Como siempre ¿En qué momento? Vale Pausa Vamos a Quitar esto 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 Y esto Entonces Vamos a hacer bien Las tuberías rectas Hasta aquí Hasta aquí Vale Entonces ya Hasta aquí Perfecto Perfecto Venga, pues play No, quita Venga, venga Ya está No os quejéis Ya se ha acabado el peligro Vale ¿Qué tal vamos por aquí? ¿Bien? ¿Vamos a seguir creciendo o qué? Aún no, eh Vamos a meter tiendas aquí Un poco Para que siga creciendo La mierda Y vamos a hacer No Me he equivocado Tío Me da igual Ahora lo Igual Hasta aquí Y hasta aquí Esto Lo Eliminamos Entonces esto hasta aquí Y esto hasta aquí No es muy recomendable Lo que acabo de hacer Que es básicamente Hacerlo muy largo Las calles Porque entonces Pues Se tarda más en En viajar Por la ciudad ¿Vale? Vale Pues autopistas Perfecto, tío Perfecto Hemos avanzado un montón En este capítulo Un montonazo Estación de autobuses Cementerio Muy importante Que ya empieza a morir la gente Y eso es malo Cementerio que en medio ¿Qué coño? Vale Todos contentos Todos felices Aquí veis, ¿no? La diferencia Entre el recto Y el no recto Es que está súper torcido De esa cosa Vale El sonido Está haciendo una cosa rara A ver si no se estará grabando mal Ni nada, ¿no? Hostia, es que se está petando, ¿eh? Ah, es que está guardando Vale, vale, vale Ahora entenderé yo Amigo Vale, agua Agua, 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 agua Vale, vamos a hacer una cosa Antes de poner agua Pausa ¿Ves estas casas Que se vive tan bien aquí? Pues mira Tomar por culo Sus casas Sus mierdas Mira, aún siguen, ¿eh? Aún siguen aquí Hasta que ¡Pum! Vale, perfecto ¡Perfecto! Está quemando este Entonces ¿De cuántos los he hecho? ¿De dos, no? Pues vamos a hacer Uno más aquí Y ahora pues Dos Bueno, ¿eh? Ahora Ahora Borro Quería hacer esto Esto, esto Esto, fuera Esto, fuera Esto, fuera Esto, fuera Esto, fuera Vale, ahora sí que lo tenemos de dos Que va a ser mucho más cómodo Hasta quería hacer esto Y entonces pues he eliminado ya todo esto Que sobraba Esto lo enchufamos Maravilloso Pues ya está Esto también lo enchufamos Le vamos a meter Uno No Uno No Uno Hasta aquí Hasta aquí Hasta aquí Ahora sí que ya es recto esto, ¿eh? Madre mía Vale Perfecto Perfecto Pues ya está Y aquí están las basuras Que aquí ya, pues Va a ser difícil construir Vamos a poner el agua Antes que nada Vamos a eliminar Estas tuberías Que ya no nos sirven Y vamos a meter Un montonazo de nuevas No A la puta Vale Hasta aquí Ahora eliminamos Esto de aquí ¿Veis que bien queda, tío? Es que Cuando haces bien las cosas Se nota, ¿sabes? Aquí, perfecto Maravilloso Maravilloso Y ya está Hecho Necesito un poco de agua, tío De verdad, ¿eh? De verdad Vale, casas Que nos piden Pues vamos a Darles casas ¿Y aquí por qué no? Claro, porque no hay carretera Tiendas Tiendas, tiendas, tiendas Vamos a meterlas por aquí Al lado de la basura Todo esto van a ser tiendas Así, pues Quien se traga Hostia, es que esto es malísimo, tío Los camiones aquí no me gustan Ahí, espera Esto voy a comprarlo Ya Maravilloso Y esto también lo compraría Pero aún no Aún no Aún no Quiero 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 vigilar un poco más El tema Entonces ahora Esto va a ir bajo tierra, ¿eh? En el próximo capítulo Lo vamos a hacer En el próximo capítulo Metemos esto bajo de tierra Bajo tierra, básicamente Esto seguramente Lo vamos a acabar moviendo Hacia aquí Vamos, es que tampoco quiero Que esté aquí la industria, tío Quiero que esté totalmente separado Por ejemplo, en esta zona ¿Sabes? Pues esta zona va a ser de casas Solo Y todo el resto de ciudad No sé, la verdad No sé dónde meter la industria Puede que por... Es que no me cabe, tío No sé dónde meter la industria Si queréis que os sea sincero Por aquí quizás No lo sé, tío Pero bueno Por ahora vamos a ir creciendo Por aquí con la ciudad Y esto pues va a ir creciendo Como industria Es la única solución que le veo Y nada Por aquí pues van Me van construyendo Y esto pues ya se empieza a liar Como veis ya empieza a ser Un poco caos La entrada Mirad Es que mirad Cómo ha... Mi ciudad como ha crecido En un momento Y... Ya esto es la hostia Aquí tenemos un problema Seguramente de bomberos Correcto Y aquí también Así que en el siguiente capítulo Miraremos esto También tendremos que meter parques Tendremos que meter la autopista Bajo... Tierra Y la mierda esta Que me la está liando Mira 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 Está empezando ya A ser... Eh... Contaminada un poquito Y eso no me gusta nada Que asco tío De verdad Tubería Ven Ven por aquí Igual con la electricidad Es que si no la muevo tío Si no la muevo Vamos a tener un problemón aquí Vamos a meterle play Perfecto Es que mira cómo está Ensuciando esto Tío Y meterla aquí Puede La mierda A ver si se va Es que es muy feo De verdad La acabaré metiendo por detrás Por aquí Que no habrá casas Casi Así que por aquí Va a meterse Toda la mierda Eh... Y en cuanto tengamos Depuradoras Que es... Eh... Cuando tengamos 12.000 habitantes Que por ahora tenemos 2.400 Pues vamos a meterle caña Al tema de... Es que mira que caos Tío Es un caos bastante grande Pero bueno Lo dejamos por aquí Pausa Lo dejaremos Así un poco Eh... Que se vea La nueva A ver Fodaco Vale Pues ya está Lo dejamos por aquí Espero que os haya gustado Este sexto capítulo Pero Eh... Cambiando de mapa Ya que el estilo europeo Me estaba No me gustaba nada No me gustaba Así que nada Nos vemos En el siguiente capítulo Adiós Vale Me tengo quizás Es que es difícil Es muy difícil Y la máquina La infierma aquí Lo dejamos Gracias.